pero para trabajar pero ya cuando quiere hacer algo no legal ya no ya no se puede entonces si uno se la juega en eeuu porque obviamente si hay invertido tanto para llegar allá no querer regresar acá al salvador y si no tener absolutamente nada no puede ir donde quitábamos un poquito de clases de clases de inglés allá un par de meses y luego pues me anduve buscando pero ya yo trabajaba en una panadería tomando las órdenes luego llegaron a la oficina y me dijeron allá están unas personas que quieren hacer una orden grande de pan y necesitan necesitan que la vaya a tener el encargado de la el dueño de la panadería que es un señor italiano con la esposa a esa en ese tiempo andaban por italia de vacaciones y yo había quedado de encargado de la oficina y de todo la pedida de órdenes y todo entonces como yo estaba encargado pues llegaron y me dijeron allá están unos señores que quieren hacer una orden de pan entonces yo de amadito no me imaginaba lo que me esperaba allá estaba ya estaba con ya si esa ese día ella me había acompañado para para al trabajo ella me echaba la mano ahí con las órdenes y todo entonces me dijeron que me necesitaban fui a la sala de venta a la cafetería donde se tomaban las órdenes y cuando llegué estaba un moreno un señor moreno y otro viejito americano y me llevaban un folder en las manos y me dijeron ok queremos queremos esta esta orden se me acercó uno a un lado y el otro del otro lado y cuando abrieron el folder que yo esperaba ver qué cantidad de pan necesitaba estaba mi foto ahí y me dijeron tú eres él y yo le dije no no soy yo pero ya ya no pude ya no pude escabullirme porque si era mi foto estaba todo mi mi huellas estaba toda la información que ellos tenían sobre mí y me dijeron lo sentimos mucho pero tenemos que enviarte a tu país me engañaron en eso pues no me dieron tiempo para nada sólo me agarraron me pusieron las esposas y no ya no había como en eso pues le avisaron a yansi que ya me había agarrado ya salió se puso a llorar y dijeron por favor no sólo lleven no sólo lleven no sólo lleven pero ya no se pudo hacer absolutamente así que ahí sí ya no me pude escapar no ya está chiquito se hace la cosita hasta la candemear se van del susto si del susto uno se pone nervioso piensa como dijo el cordomelo piensa en lo último ahí sí yo sentí que era la última la última oportunidad ya pensar en que puede regresar al país dejar todo lo que tenía ya lo poco tenía ya no no iba a volver dejarla a emily y todo y llegar aquí al salvador y prácticamente no tener ni siquiera donde no ya estaba pero recién nacido tenía como 23 meses más o menos él nació el 11 de julio a mí me agarraron como el 30 de julio más o menos entonces a tiempo nació entonces ahí sí ya no estuve detenido de migración aproximadamente un mes mientras procesaba mi pasaporte me llegaba y luego me mandaron para el salvador ese viaje o ese vuelo no lo no lo olvido porque fue tan difícil yo venía llorando pensando en en todo en todo en todo lo que dejaba ya especialmente a emily gustavito pues todavía no estaba seguro si era amigo y creo que ya sabía si era entonces pensando más que todo pensando en mis hijos en ya sí porque estaba con ella que qué iba a pasar si ella se iba ella pues es ciudadana entonces pero yo no sabía si iba a terminar todo hoy así va a venir conmigo entonces fue a la semana ya estaba aquí la parte de ella fue bastante triste quizás quizás poco más triste que la que la milla porque en realidad teníamos un mes apenas de que estábamos juntos fue una una situación pues que cuando la conocí a ella yo no tenía papeles verdad pero yo maneje desde dalas hasta nor carolina sin papeles sin documentos sin licencias sin conocer sin nada para para ir para ir por ella cuando llegué allá le dije ok mira ya tengo 25 28 años creo que tenía por ahí ya tengo 28 años yo ya no estoy para estar jugando los papás de ella especialmente el papá como como es es cristiano y de la de la iglesia que son bien bien estrictas entonces él pues no estaba de acuerdo con una relación así que no habíamos conocido como no habíamos conocido y la forma de él era que la persona que se iba a casar con una de las hijas de él tenía que ir a ir a la iglesia a pedir el permiso del pastor que la autorizarán etcétera 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 un gran protocolo entonces no tanto así sino que posible verdad es como que más más este exacto entonces pues yo le dije a ella ya ya son mayor de edad ya puedes tomar tus decisiones yo ya no estoy como estamos a vivimos lejos ya no estoy como para para estar viniendo hasta acá tan lejos y seguido no podría estarlo haciendo así que hay que tomar una decisión o te vas conmigo o pues ni modo tendría que acabar esto entonces pues ella tomó la buena decisión o mala decisión no lo sé de de irse conmigo fuimos a la casa de ella me presenté con la mamá y ella pues no no se opuso ni nada ella le dijo bueno hija si usted es lo que quiere hágalo entonces ella agarró unas poquitas cosas de ella y ella me acompañó entonces teníamos apenas un mes de estar juntos cuando pasó lo que pasó con migración y ella estaba presente en ese momento entonces fue bastante duro para ella pues porque porque no no pudimos disfrutar una una vida como de luna de miel como debía de ser sino que fue interrumpida o truncada por la situación de la orden de deportación entonces llegando al salvador como le dije al diablo pues ya se al final dijo bueno pues yo no tengo nada acá más que mi familia y pues a él lo acaban de deportar así que ella me hizo el gran favor honor de que nomás terminó porque los señores de ahí de la de la panadería no estaban entonces ella agarró como que la rienda de la panadería mientras o sea no la panadería sino que tomarla las órdenes ya había aprendido más o menos lo que era el trabajo lo que me ayudaba a mí así que ella se quedó por ahí la semana mientras regresaban los de los dueños de allá de italia mientras regresaban ellos y luego cuando ya regresaron ellos pues para no dejar tirado el trabajo y ser responsable pues ella ya se vino para el salvador llegando al salvador lo primero que hice fue el carro que tenía ya lo vendí y compré una en una semana creo yo sin vehículo acá fue cuando la dina me agarró para arriba y para abajo me andaba en buses allá en san salvador me andaba me andaba me anduvo me anduvo ayudándole porque ella lo que hacía era vender zapatos y andaba con grandes maletines de zapatos entonces me dijo vaya que no hay nada que hacer me iba a acompañarme y me agarró de maletero y me tocó andar por allá pero pues estaba esperando nomás que viniera yansi luego llegó yansi me compré un carrito viejo creo que los que los viejos se acuerdan de una camioneta era como el color beige es como los zapatos más o menos de la de la de la de la de la angie si la la pay funder una nissan pay funder entonces ese fue el primer vehículo que agarré acá en el salvador y el primer lugar que visité cuando estuve en mi carro cuál creen que fue las delicias las delicias entonces porque porque cuando yo estuve allá y yo añoraba mucho estar acá y más que todo pues el lugar acá de las delicias entonces lo primero que hice ya cuando vino yansi y yo tenía ya mi mi carro venir a que las delicias venir en el 2002 2001 a finales no hombre 2013 2011 2000 2011 creo que fue sí sí yo ni agujero entonces no yo yo no me la aplicaba nunca me explicado lo que pasa de que no yo 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 me miraba lo mismo barbudo pero largo no lo que pasa de que la gente la delicia quizás no muchos me conocían porque yo no soy una persona que va a andar saludando a medio mundo sino que haya yo callado yo pasaba directo para 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 donde mi tía me quedaba ahí luego ir al río luego otra vez para la casa así entonces ok regresé a las delicias ya estaba con yansi acá en el salvador yo trabajaba ya desde la casa en la computadora luego cuando yo necesitaba como desestresarme un poco de tanto trabajo cuál creen que era mi salida la delicia entonces me venía a estar aquí en la casa de mi tía lidia un día pero luego cuando la gladi es como vistaba también a mi tía rosa que vivía acá donde vive mi tío foncho la gladi es ahora me fui más ambientando aquí a donde la gladi es entonces en ese tiempo y ahora sí ya viene un poco lo que es la historia historia la casita está como vuelvo a repetir era de adobe y de lámina era prácticamente un pedacito de ranchito que era desde donde está esa llave más o menos hasta donde está que el polín aproximadamente de cuatro metros como por cinco de adentro era una casita pequeña y de allá para acá habían hecho así como hizo tu hermano un cuarto adicional pero estaba bajito tan bajito como la altura de ese ventilador y llegaba ya como más abajo de la altura de la puerta era como así debajo así más o menos era de lámina era sellado era estaba hecho de lámina vieja primero vamos